¿Por qué Alfredo Cornejo decide voy a ir por una mujer de San Rafael y del PRO? ¿En qué momento se decide y por qué? Se fue hablando durante bastante tiempo. Una de las causas es que había que mostrar más amplitud del Frente Cambia Mendoza. Si vienen en 2019 ya le habían propuesto a Demarchi ser vicegobernador y él no aceptó. Eso quedó latente en algún momento. Y a nivel nacional también en Juntos por el Cambio se venía hablando de las fórmulas cruzadas entre radicalismo y PRO. ¿Intercedió Bullrich en eso, en decir, che, tienen que ir un poco con fórmula cruzada, que vaya el PRO adentro? Digamos que fue una de las que estuvo hablando con Alfredo sobre el tema. O sea, se lo puede haber pedido eventualmente. Se lo puede haber pedido o se habló como también Mendoza ha sido punta de flecha para muchas cosas. Para ficha limpia, para boleta única. Y creo que a nivel nacional estaba todo muy confuso de cómo estaba formado Juntos por el Cambio, en la amalgama entre el radicalismo y el PRO. O sea, había que mostrar que seguían siendo tan aliados como antes. Una forma de mostrar o una punta de flecha justamente de mostrar esa unidad era una fórmula cruzada acá en Mendoza. ¿Cómo sentís que ha quedado en imagen el PRO hoy en Mendoza? Con un Demarchi por otro lado en la Unión Mendocina y con probablemente un electorado que lo sigue identificando a él con el PRO. Y después el otro sector que formalmente y legalmente quedó dentro de Cambio a Mendoza. Yo creo que el electorado en general de Juntos por el Cambio, de Cambio a Mendoza, no le gusta la traición, no le gusta el saltimbanqui. Y creo que también el PRO tiene una imagen nacional bastante importante de parte de los dirigentes nacionales, tanto Vultrich, como Larreta, como María Eugenia, como Mauricio Macri. Y que mostraron ellos, los cuatro, unidad en acompañarme en esta candidatura. Entonces, creo que el electorado, especialmente el del PRO, lo entendió y obviamente nos está acompañando. ¿Alguna vez imaginó este rol de precandidata acompañando a un candidato a gobernador? Y en ese caso, viniendo del PRO, ¿imaginó más acompañando a Demarchi que a Cornejo, históricamente? Primero, si me lo hubieras dicho, no sé, hace un año, esta situación o esta posibilidad de ser precandidata a vicegobernadora, creo que era imposible o improbable. Acompañar a Demarchi no, porque nunca nos llevamos bien. Entonces... ¿Y en el día uno ya no había feliz? No, nunca. Y creo que acepté también porque el candidato a gobernador era Cornejo. Entonces, yo me sentía segura acompañándolo a él. No sé si hubiese aceptado si el candidato hubiese sido otro. Ahora, entre otras cosas, se dijo también que cuando se propuso esta, o le propusieron esta candidatura, precandidatura, era también para acercar las posiciones con el PRO nacional. ¿Cree que esta candidatura suya también tenga o reciba como contracara la candidatura de Rodolfo Suárez como vice de Patricia Bullrich? Hay varias, se barajan varias posibilidades. Patricia siempre ha dicho que ella quiere un vice que sea del interior. Y radical, hijo. Y radical, eso ya lo ha dicho públicamente. Entre las opciones está Rodolfo Suárez, estuvo Cornejo en su momento. ¿Tiene otro más? ¿Hay algún otro mendocino en esa lista? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. También se estuvo hablando con Valdés. Con Naydenov. Con Naydenov. Sí, pero con Loredo también. Bueno, pero de Loredo ya no puede ir, va el intendente de la ciudad de Córdoba. Y Cornejo tampoco. Y Cornejo tampoco. Se empezó a hablar, pero es muy lejano, de Martín Berongará y después es el pampeano que fue a la final. A la final. A la final. Se concilió, no perdió tan mal para ser un candidato de Junto por el Cambio y además había ganado la internal pro. ¿Cómo se lo ofrecieron? Recién escuché que medio se lo preguntaban fuera del aire y empezó a decir, bueno, no fue una oferta concreta. Pero tiene que haber sido, porque uno no queda por decantación como vicegobernador. En algún momento vino Alfredo Cornejo y le dijo, Ebe, sos vos, voy con vos. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cómo fue? Habían venido ocurriendo varias reuniones entre Cornejo, con Patricia, Cornejo conmigo, con diferentes referentes del PRO, con Esquiaboni, que era el interventor. ¿Era? Era. Era porque ayer se votó que siguiera la intervención del PRO, porque había sido por 30 días. Bueno, ahora se ha hecho hasta que se hagan elecciones de vuelta y el nuevo interventor es Darío Nieto. ¿Darío Nieto qué es? Ah, tienen la premisa. Muy bien, sí, no lo teníamos. ¿Darío Nieto y quién es Darío Nieto? Darío Nieto fue secretario de Mauricio Macri y ahora estaba en la campaña con María Eugenia Vidal. Con la idea de seguir la misma impronta que se tenía hasta el momento en la intervención, digamos. Sí, 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 sí. Hasta normalizar el partido a través de elecciones internas que van a ser recién el año que viene. ¿Recién el año que viene? ¿Y por qué el año que viene? Para pasar todos los procesos electorales que tenemos este año, para no ensuciar los procesos electorales internos con los que están ocurriendo. Y el llamado se va a hacer en diciembre para marzo. En ese sentido, algunos referentes del PRO que quedaron con Demarchi, hablaban de la posibilidad de unir nuevamente las posiciones con Horacio Rodríguez Larreta. Sobre todo pospaso, en función del resultado que pudiera llegar a tener Omar Demarchi. ¿Lo ve viable? Habría que preguntarle a Horacio. La verdad es que el apoyo de él y de la gente de él hacia mi candidatura fue contundente después de lo que hizo Omar Demarchi. Así que no sé si está tan fácil eso. Pero dicen que ya empezaron esas conversaciones. Que el arretismo ya se empezó a acercar concretamente con llamados y con cercanía. De hecho, la frase concreta fue... No me consta. La verdad es que no me consta. Me consta que sí han estado hablando con otros dirigentes del PRO que no se han ido del frente, obviamente, que no pertenecen al Deportivo Rejunte. Al Deportivo Rejunte. Al Deportivo Rejunte. ¿Ese sería el título de usted para la Unión Mendocina? Puede ser. ¿Pero por qué la Unión Mendocina es un rejunte y cambia a Mendoza cuando se fusionó no lo era? Digo, había masistas, había demócratas, estaba el PRO, hay socialistas. Estaba la UCR. ¿Por qué hizo haber un rejunte? Porque había un programa de gobierno en común porque sabían perfectamente que el enemigo en ese momento para Maza también era el kirchnerismo. Y tenían un enemigo común que era eso. Y aparte había un programa de gobierno que se ha ido llevando a cabo durante estos siete años con la mayoría de los partidos. porque ha sido todo muy improvisado. O sea, Orozco saltó dos horas antes de decir que, o sea, dos horas antes había dicho que pertenecía al Frente Cambio a Mendoza y que no se iba a ir. Y además tiene gente dentro de esa sociedad del kirchnerismo que han estado hasta ayer diciendo que Cristina sea presidente. ¿Cómo? Entonces, Blandini, Blandini, si uno mira el Twitter de Blandini hasta hace un mes, decía eso. A ver, Omar Jiménez es un funcionario del kirchnerismo. Ya no, claro. Pero bueno, por algo se fueron también. Sí, bueno, pero hasta ayer. Ahora, recién decían, Fede, que esa alianza que fue Cambio a Mendoza tenía un enemigo común. La sensación que da ahora es que los otros frentes tienen un amigo. Son la liga anticornejo. ¿Y cómo piensan hacerle frente a eso? Porque la sensación es que toda la oposición tiene un mensaje común anticornejista. Sí, pero los que tienen la última palabra son los votantes y creo que no piensan igual que todos ellos. Yo creo que la imagen de Alfredo Cornejo, de sus reformas y de las cosas que hizo durante su gobierno, han marcado el presente mendocino y creo que la gente eso lo valora y también lo va a valorar el día de las elecciones. O sea, Cornejo puede llegar a ganar por lo que hizo. Ahora, la pregunta acá, o una de las preguntas es, ¿qué va a hacer Cornejo para adelante? Si yo le pregunto a usted cuál es el eje que tiene que tener Cambio a Mendoza si vuelve a gobernar, mejor dicho, si persiste gobernando esta provincia, ¿cuál es el eje de acá al 2027 que perseguiría a Ebe Casado, vicegobernadora? Uno. A ver, en el 2015 lo que se hizo es ordenar el Estado en general, que venía de ser un desastre en todos los ámbitos institucionales y un desastre en lo que competía a la provincia, de salud, infraestructura, seguridad. Yo que vivo en San Rafael, el hospital Zetacov tenía el 60% de los baños que no funcionaban. Ahora, se da cuenta que le pregunté del futuro y me arrancó por 2015. Bueno, porque hay que saber de dónde uno parte para saber hacia dónde va. Ese cambio de orden permite que uno pueda pensar en futuro. Si uno no ordena la casa, es imposible que uno piense en un futuro. Y dentro de los ejes de campaña o programáticos, está el desarrollo de diferentes cosas que pasan en Mendoza en cuanto a la economía, en cuanto a cambios que quedaron pendientes durante la gestión de Cornejo en la justicia. En la justicia, por ejemplo, ¿cómo se podría avanzar? En hacerla más eficiente, hacerla más rápida. Eso es fundamental. Se hicieron cambios en el fuero laboral, se hicieron en el de familia, pero todavía quedan un montón de cambios que se deben hacer para hacer a la justicia mucho más eficiente. Ebe, su antecesora y también, de alguna manera, esta gestión que se está yendo, lo intentaron a través del ministro Víctor Ibáñez. Impulsaban una reforma de la Constitución. ¿Va a buscar eso? ¿Piensa que, por ejemplo, un punto de la reforma de la Constitución debería ser la reelección del gobernador en la provincia? Yo creo que hemos venido muy bien durante todo. Más de 100 años, sin atender reelección de gobernador. Creo que no es necesario. Y aparte, no es la agenda de la gente. Hoy la gente no sabe cómo llegar a fin de mes. Entonces, plantear esas cosas, la verdad que van en contra de... Pero lo plantearon las dos gestiones que lo antecedieron, las dos gestiones radicales. Digo, lo planteó Cornejo en su momento o Laura Montero y ahora otra vez... Yo creo que no es una prioridad. La reforma integral de la Constitución. Yo creo que no es una prioridad. Ebe, ¿usted le va a tocar, si logran ser gobierno, conducir a la legislatura? Voy a recuperar parte de lo que dijo Alfredo Cornejo acá. En algún momento le preguntamos, bueno, Ebe Casado está vista como una rebelde, difícil de atar. ¿Cómo va a ser...? La señora del mal le escribió. Claro, la señora Manuel de Paz. Manuel de Paz. Le mandamos un abrazo, si está bien. Bueno, esta es otra pregunta también. ¿Es el angelito que dice vestir o es la rebelde que le ha caracterizado? Pero voy a lo siguiente. Cornejo dijo, sí, la tensión esa que es histórica entre el gobernador y sus vices en la historia provincial me va a tocar a mí como desafío. Yo le pregunto esto. ¿A Cornejo se le obedece o se le discute como líder del proyecto político? Yo siempre que me he relacionado con él ha sido discutiendo. Y creo que eso a Cornejo le gusta. O sea, que le discutan con argumentos y que uno lo convenza con esos argumentos. Porque no todo el mundo se le anima a discutirle. Y yo durante mi gestión en diputados, discutí varias veces con él. Y después he seguido debatiendo sobre diferentes temas. Y si uno va con los argumentos sólidos, Cornejo te tiene en cuenta y te consulta. Ajá. Esta mañana cuando planteábamos aquí en Ola Mendoza en el canal, el ítem aula y todas las modificaciones que están planteando algunos precandidatos, hay muchos oyentes, televidentes que nos decían, ¿por qué no plantear? Quizás no estaban en desacuerdo con el ítem aula, pero sí lo planteaban como una cosa más generalizada y en el mundo político. Como un gesto por parte de la política, incluso en algún momento usted se hablaba de élita en banca. En la legislatura, digamos. En la legislatura, específicamente. En donde no pudiera faltar, etc. Como vicegobernadora y teniendo esa posibilidad, ¿implementarías una cosa así? Sí, se puede hacer. La verdad es que en general los legisladores no faltan en la legislatura de Mendoza. En general tienen muy buena asistencia. Más como el Congreso. Incluso, como está también el sistema, se conservó todavía el sistema no presencial, cuando hay algún legislador que está enfermo, igual participa de la sesión. Entonces, en general no hay ausentismo en nuestra legislatura. O sea, ¿no lo ves necesario implementar una cosa así en la legislatura? En la nuestra se puede implementar tranquilamente, pero no va a cambiar el sentido, el funcionamiento, porque en general no hay ausentismo de los legisladores. ¿Es justo que yo, empleado de casa de gobierno, no tenga un ítem aula y sí lo tenga el maestro? ¿No es eso lo que, como dicen algunos detractores, estigmatiza al docente a través del ítem? A ver, hay que ver el porcentaje de presentismo que uno quiere corregir, porque uno tiene que basarse en números. Y uno tiene que apuntar al presentismo 100. Yo, jefe, quisiera que todos mis secretarios venieran todos los días. Pero acordate que, a ver, el presentismo se paga dentro del sueldo, del bono, ¿sí? El ítem aula es un premio que se le da al docente que está enfrente del aula. O sea, son cosas diferentes. No es lo mismo el presentismo que el ítem aula. No, claro. ¿Sí? Entonces, presentismo tienen todos los empleados públicos. ¿Sí? Si vos querés darle un ítem productividad, y estaría buenísimo para todos los empleados. No solamente para los docentes, sino también se puede dar para el sector de salud, para todos los ámbitos. Usted es como, vista como el ala dura de este sector, el ala dura de Cambia Mendoza, por una cuestión de posiciones políticas, económicas, etc. El ala dura de Cambiemos a nivel nacional, de Juntos por el Cambio, ha coqueteado históricamente, en estos cuatro años cinco, con Javier Milei. ¿Qué ve usted de esa figura que asoma como presidenciable? Y que en Mendoza tiene muchos adeptos. Arrasaría en Mendoza. ¿Le gusta compra, le copa a Milei o pone un límite, un dique ahí? A ver, yo creo que, que admiro de Milei, es que ha puesto en el tapete temas de los que antes no se hablaba. Y ha acercado a los jóvenes a las ideas liberales. Que antes hablar del liberalismo era hablar del neoliberalismo y era mala palabra acá en Argentina. Nosotros sabemos que Argentina, su primera constitución, fue una constitución liberal. Y que los primeros años de esa constitución liberal hicieron que la Argentina fuera un lugar donde querían venir de todos los lugares del mundo a vivir y donde se podía hacer la América. Después eso se fue modificando y fuimos hacia una tendencia populista. Se eliminaron las ideas liberales y estamos en donde estamos ahora. Pero ¿no cree que Milei tiene en definitiva algunas propuestas populistas también? Digo, entendiendo el populismo como una postura que implica tener la mayor cantidad de adeptos posibles. En este caso, pensando en otros votantes, digamos. No los que pueden tener otros diferentes. A ver, pueden pasar dos cosas respecto a Milei. Por un lado, son las ideas liberales que él pone en la mesa. Y por otro lado, también está lo que dice respecto a la antipolítica. Y que por ahí el hartazgo de la gente, por la misma situación que se está viviendo, se siente identificada con esa antipolítica. Como que todo lo que pasa en la Argentina es culpa de todos los políticos. Y la verdad es que no es de todos los políticos. Es de un grupo de políticos que llevan a cabo medidas populistas que hacen que haya una alta emisión, un desorden macroeconómico, una alta inflación y que el sueldo no alcance para llegar a fin de mes. Entonces, está como esa línea media dudosa. Si es por las ideas liberales que él dice y por los títulos que tira, o es porque es la antipolítica y entonces la gente lo toma como referente. Ebe, yo quería llevarlo más a la comuna. Estaba pensando que usted es la segunda sanrafaelina que posiblemente llegue a ser vicegobernadora. Y que tienen grandes cuadros también, no solo en el pródigo, en el radicalismo. ¿Por qué no pueden ganar San Rafael? ¿Por qué esa comuna sigue siendo gobernada desde hace más de 20 años por el justicialismo? Creo que es una culpa compartida. Por un lado, porque los hermanos Félix tienen una forma de gobernar donde, como buen gobierno peroquinerista, manejan el clientelismo al dedillo y logran adeptos de diferentes lugares. Y por otro lado, ha pasado durante varios años donde la misma oposición a los Félix ha ido siempre desunida. En este caso, vamos a ir todos unidos y quizás en septiembre podamos dar vuelta a la dirección. Pero llevan tres candidatos. O precandidatos a... Ahora hay uno solo. Bueno, ahora hay uno solo, claro, pero llevan tres, digo. Ahora hay uno solo y vamos a trabajar todos juntos. ¿Y Ebe, usted tracciona votos en San Rafael? Espero que sí. ¿Tienen algún número, alguna encuesta, algo que...? No, todavía no. Pero imagino que la están haciendo, ¿no? Se han encargado. Algo que le esté midiendo... ¿Se han encargado, te dio? Dice, te gusta, te va a dar cuenta, presidente. Perdón, no sé si querías preguntar eso. No, digo, algo que le esté midiendo concretamente en San Rafael, en donde además usted se va a quedar a vivir. Exactamente. Seguramente hay encuestas encargadas, ya veremos cuáles serán los resultados. Seguramente ustedes se van a enterar antes que nosotros. Y sí, sí, me voy a quedar a vivir en San Rafael, vendré para las sesiones, vendré para las reuniones de gabinete. Si gana, Ebe. Si gano, obviamente. Si la ciudadanía me elige, que es muy importante. ¿Usted ya se siente vicegobernadora? Si uno no se pone la camiseta, no se la cree uno, ¿cómo se hace para que... Pero si la campaña está en San Rafael, probablemente la tengamos que proyectar ya hace unos cuatro años más adelante, capaz que puede ser usted la candidata. Tiene ganas de... Vamos, paso a paso. Sí, no lo entiendo, pero digo... Claro, yo capaz que dentro de cuatro años quiero volver a mi consultorio y estar tranquila en mi consultorio. O sea, se hace peronista. Como dice... No, eso no. Peronista no, nunca, jamás. Bueno. Y uno nunca tiene que decir jamás de nada, pero... Epa. Epa. No le cierra la puerta al peronismo. Yo quería preguntarle algo parecido. Recién dijo, habló del neoliberalismo, ¿no? Y uno piensa, usted es del PRO desde el 2016, según cuentan, ¿no? ¿Dos mil? Sí, 2015. 2015, bueno, desde que nació, cambiemos. ¿Qué era Ebe Casado antes de que existiera el PRO? ¿Cuál era su...? Una médica que trabajaba full time en su consultorio. ¿Cuáles eran sus referencias políticas? ¿A quién votaba en los noventa? ¿Fue menemista Ebe Casado? En los noventa yo era muy chiquita. No me acuerdo. No, mentira. No, tengo la misma edad que él. Bien, entonces es chiquita. Compartimos algún aula. Pero ¿fue menemista? Compartimos aulas. No fui menemista. No, no fui menemista. Bien. ¿Votaba qué? Es que yo no me tocó votar por Menem. Bien. Pero tampoco lo hubiera votado. No, tampoco lo hubiera votado. No, sí, en el 2002, 2003. No, lo voté, voté López Murphy. Ah, claro. Ahí sí no tocó, estaba como candidato. Y yo era liberal López Murphy. Y en algún momento, como muchos radicales aquí en la provincia, ¿se sintió cautivada por la figura de Néstor Kirchner? No. Jamás. Jamás. Primero porque yo tenía familiares que vivían en Santa Cruz y tenía muy malas referencias de él desde hace muchísimo tiempo, o sea, antes de que fuera presidente. Entonces, para nada me cautivaba la imagen de Kirchner. Y la última de mi parte, al menos. Esto de que usted sea una precandidata a vicegobernadora, que no es estrictamente radical. ¿Cómo la ha hecho sentir con las compañeras radicales? No, en general he tenido buena aceptación de todas, he recibido mensajes de todas. Y bien, espero que bien, que no sea un bien falso, pero bien. La última que me interesa como estrategia, ¿la están coacheando, eh? Como para... No, han intentado, pero no. No, han intentado, pero no. ¿Se resiste? ¿Se resiste? ¿Se resiste? Que la joven... Me resisto, porque creo que cuando uno lo coachean, pierde la naturalidad y deja de ser uno. Ahora, o sea que la quisieron coachear. Sí, me lo ofrecieron de 20 mil formas. Ah, pero no es una... Pero es una forma de suavizarla, ¿o no? ¿Cómo? ¿Para suavizarla? Para suavizarla, ¿eh? Es probable, qué sé yo. No sé qué querían hacer conmigo, pero yo no me acepté. ¿Para manejar Twitter o no? Para que tenga una... También intentaron manejarme Twitter, pero me vengo resistiendo olímpicamente.